último bloque de la ciudad desnuda y el deporte en acción gracias Juan por tu presentación en este último bloque gracias también a Graciela Ocaña por acompañarnos en esta muy linda mañana sobre Buenos Aires y gracias a Dios llegó el fútbol local menos más hoy arranca la apertura Banfield-Rafaela 7 de la tarde Unión-Argentinos minutitos después de las 9 de la noche los dos partidos para hoy te metes en la camuchifa y ves Unión los goles de Unión partidazo partidazo oíme una cosa ¿sabés lo que pasa? que también el receso fue largo por lo tanto pensamos que la Copa América iba a durar un poquito más para los argentinos que íbamos a llegar un poco hasta la final y que no iba a haber tanta ausencia de fútbol bueno por eso estamos esperando con muchísimas ganas el comienzo la primera A empieza hoy mañana empieza la primera B sí también vamos a tener fútbol todos los días casi River debuta en la segunda fecha porque la jornada de primera B no se superpone con la primera A entonces si hay fútbol lunes y viernes los partidos de primera B algunos habrán los martes, pérdoles y jueves no, no, no también se juega el fin de semana sí, pero en los días de semana ¿se superponen o...? sí, la primera B el Nacional B normalmente arranca los jueves normalmente arranca los jueves pero después mete el fin de semana y queda algún partido para lunes o martes también televisado lo que pasa es que se van a complementar bien sobre todo que ahora está el fútbol para todos cubriendo todo la seguridad dentro de las canchas en la Ciudad de Buenos Aires va a ser privada ¿no debería ser el fútbol de todos para todos? no, el fútbol es para todos pero no es de todos es de julio y asociado ah, perdón, tenés razón tenés razón una cosa es que ellos se brinden y que nos inviten y otra cosa es que coparticipen en el negocio ah eso no, no no estaría mal pero eso sería demasiado es soñar es casi como un sueño de Wiener de Wiener ¿ese sería el sueño que perdió el tipo? es probable déjame ver cuál es la siguiente noticia que eligió el equipo de producción en este bloque de deportes bueno, la designación de Alejandro Sabela que va a ser presentado mañana en el predio de la AFA y como a Sabela le dicen pachorra ¿por qué le dicen así? no lo sé porque tenía un estilo como medio cansino como medio tranqui ah, la pachorra y entonces Marcelo Araujo le puso pachorra y le quedó y quedó hoy entonces una selección pachorra que no es lo mismo que una chica tenga destino pachorra exacto que no sería bueno no lo había pensado a mí se muestra se nota si no lo hubiera filtrado ok, muy bueno espero que no empiecen a robarnos los chistes muy bien y Clarín llama una apertura al buen gusto o sea, pide que llegue el buen gusto en el fútbol bueno, no creo que sea por la camiseta de Vélez que ayer hizo la presentación de su camiseta no te gustó, ¿no? no ese mundial acá enfrente además son motocicletas no sé qué son un campeón argentino motocicleta mundial no consiguió mejor la oficiente pero mundial o sea, no es local no, mundial era la marca ah, la marca mundial no, no, mundial mundial ah no sé me pareció como que el campeón argentino tenga ese ¿te suena como que el campeón argentino está desvalorizado? sí, un poco bueno pero qué sé yo esperemos que a ver con qué noticias cerramos entonces, director bueno, es la apertura de un ciclo distinto la esperanza de los distintos medios bueno, pero dieron como los jugadores dieron como campeón a Vélez no empecemos con Boca porque Boca no tiene chance Boca, ahí estamos viendo en el último momento nos informa nuestro cronista que con el entrenamiento perdió la primera contra los unentes 4 a 1 está bien la defensa de Boca firme sí, firme, firme o sea, si te asegura la defensa de Boca te asegura por lo menos 2-3 goles espectáculo eso eso es o sea, Boca para ganar tiene que ser 4 mínimo porque con 2 no le alcanza porque en todo gole al mejor 2 contra Olimpo sirve bueno, Orión bien como para ir conociendo lo que es ir a buscar la pelota al fondo del arco y todo eso pero eso entrena ¿qué? nada, no me digas que entrena ir a buscar la pelota al fondo de las mallas Orión es un arquerazo ya lo comprobó San Lorenzo ¿no lo sacó campeón a San Lorenzo? sí, es bueno sí lo sacó campeón a estudiantes también 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 bueno, aquí estamos entonces cerrando esta semana cerrando este programa muchas gracias a la firma Lacoste por proveernos vía canje por supuesto sí, a ver si por favor recuerda que usamos estas prendas en el programa de hoy y recibimos algún estímulo para poder seguir haciendo este programa y a los partidos políticos cada vez queda menos tiempo para que nos den algún manguito y que opinemos y que movamos la tendencia hacia ellos nos despedimos Juan nos tenemos que despedir lamentablemente y no nos despedimos hasta mañana porque es sábado el lunes los esperamos nuevamente con toda la alegría y con todo lo que uno tiene que saber para no recordar cosas que no tienen sentido que no tienen sentido porque no coincide a какие acyj